Derek Arias es un joven de 19 años que estudia Administración de Empresas en la Universidad Nacional y que comienza a dar sus primeros pasos dentro del atletismo en Pérez Celedón. Hace un año empecé a trotar ya que podía y a competir en carreras, más o menos unos 6 meses atrás fue cuando decidí meterme a una carrera, fue la patriótica de hecho. El año pasado más o menos como unos 6, 7 meses han pasado y ahí fue donde comencé, básicamente, sí. He hecho varias carreras, como unas 5, una que fue en Cartago, en la Candelaria y varias carreras de acá, incluyendo la del chirrupó del límite. Recuerda cómo comenzó en los deportes, antes de llegar al atletismo pasó por otras disciplinas y todo por salud. El poder correr, porque siendo sincero, antes era bastante gordo, entonces de ahí hace como 4 años empecé allá que dije, no, no más. Me hostiné ya por salud, dije, no, empecemos a hacer ejercicio, empecé con varios deportes, empecé con boxeo, y después fui cambiando y bajé lo suficiente como para hacer un año decir, voy a empezar a correr, ya sin ahogarme. Y empecé, empecé y al final un amigo me incitó a hacer una carrera y me gustó, me gustó el deporte, entonces seguí entrenando más y más y más. Su gran objetivo es correr los 34 kilómetros del chirrupó, ya este año hizo la carrera al límite. Y para eso estoy entrenando, de ahí todo este año prácticamente, que tengo que hacer varias carreras también, para poder clasificar. Tengo que hacer la del Cerro Paraguas, tengo que hacer la de Aguas Eternas, ya hice la del límite, entonces ya voy consiguiendo los puntos. Pero sí, ese es como el reto a corto plazo, se podría decir, corto, mediano plazo, para el que estoy entrenando ahorita. Su paso por el ciclismo también le dejó buenos recuerdos. Ahí fue de las partes donde empecé, empecé haciendo un poco de downhill y después compitiendo en carreras de montaña, en competencias recreativas y ya compitiendo ya por premio. Son carreras duras, son de muchos kilómetros, pero es muy divertido, es más que todo por la pasión del deporte, porque la verdad que sí, sí le llegué a agarrar mucho cariño a hacer ejercicio. Entonces he estado en distintos deportes, he estado en ciclismo, en aleación, en MMA y ahora en atletismo, que es lo que veo como más a largo plazo. Este joven impulsa a otros para que se metan a alguna disciplina deportiva. Uno empieza en el deporte por una de tres razones, por salud, por pasión o porque le gusta, porque le atrae, porque quiere competir. Entonces yo empecé por salud, que fue porque ya estaba pasado de línea y llegué a aceptarlo, entonces yo no hay que cambiar. ¿Cuánto llegaste a pesar? Casi los 100 kilos, un poquito más diría, nada más que por estatura de ahí sí, era más pequeñito y de ahí pues se notaba el doble. Y después, entre estos cuatro años más o menos, he logrado llegar a bajar un poco más de 30 kilos entre diferentes disciplinas. Derek es de la nueva camada de atletas en el Valle del General. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!